Noticentro 1, CMI. A medida que pasan las horas, crece el escándalo de corrupción en la unidad de gestión de riesgo. El director de la entidad, Carlos Carrillo, reveló que el exdirector de esa entidad, Dolmedo López, alcanzó a girar 600 mil millones de pesos a empresas en medio de posibles contratos irregulares. El destino del dinero no se ha podido establecer y hoy se da por perdido. Hoy la misma unidad de gestión de riesgo investiga contratos firmados y pagados en la dirección de Dolmedo López. Dos adiciones presupuestales que suman 1.4 billones de pesos recibió el exdirector. Cerca de 6 mil millones de pesos ya se giraron y se desconoce si ese dinero se perdió. Con la primera adición presupuestal solamente quedaron disponibles 14 mil millones, 14 mil de 700 mil. Básicamente la mitad se pagó y la otra mitad está hoy comprometida con CDP. Pero sin que se hayan pagado. Entonces, pues bueno, lo que no podemos decir es cuánto de ese dinero efectivamente se perdió, cuánto se robaron. Aproximadamente 600 mil millones de pesos, sí, como 500 mil millones de pesos se pagaron. El actual director cuestionó las peticiones de López y Pinilla ante la justicia. Me parece vulgar, me parece un insulto a los colombianos que un tipo como Schneider Pinilla, que saqueó en grandes ligas al Estado colombiano, ofrezca 292 millones de pesos. 292 millones de pesos les costaba una fiesta. O sea, a mí me parece vergonzoso. Carrillo asegura que muchos contratos firmados por López no se ven avances en ejecución. Es el caso de La Mojana y Mocoa. Por su parte, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, se desmintió a la versión de que el ELN es financiado con dinero público. Y le pidió a la Fiscalía General de la Nación investigar de manera urgente los señalamientos que sobre el tema hizo el exdirector de gestión del riesgo, Homedo López. El jefe de la cartera de defensa, Iván Velásquez, desmintió que haya financiamiento por parte del Gobierno Nacional al Ejército de Liberación Nacional, ELN. El gobierno no está financiando al ELN. De manera que no hay, desde el gobierno, ninguna disposición, ni intención, ni instrucción relacionada con financiamiento de ningún grupo armado ilegal. Se refirió a los señalamientos del exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Homedo López, quien aseguró que se estaba buscando entregar unos contratos que dejarían en evidencia el financiamiento a esa guerrilla. Lo que ha dicho el señor Homedo López acerca de una intención que se tendría para celebrar convenios o contratos en el evento que hubiera ocurrido sin instrucción del gobierno, sin participación del gobierno. Y tiene que ser, en todo caso, objeto de demostración. Es lo que pedimos, además, en general, con todo lo ocurrido en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Hasta el momento no hay respuesta de la Fiscalía General de la Nación sobre la supuesta financiación al ELN. El integrante de la Delegación de Paz del Gobierno con el ELN, José Félix Lafori, pidió la suspensión del diálogo con ese grupo, mientras se aclara la versión del exdirector de Gestión del Riesgo, Homedo López, sobre una supuesta entrega de contratos a esa organización alzada en armas a cambio de la suspensión de los secuestros. En diálogo con CMI, el presidente de FEDEGAN planteó la propuesta de congelar los diálogos con el ELN mientras se aclaran las dudas en torno a una presunta financiación de ese grupo guerrillero con dineros públicos en el departamento de Arauca. Quien debería congelar el diálogo es el gobierno, para poder tener muy claro qué es lo que quiere el ELN un año y medio, casi dos años después de estar en conversaciones con el gobierno del presidente Petro. ¿Usted plantearía que se congelaran los diálogos hasta qué momento? ¿Hasta cuándo? Hasta cuándo realmente el país y especialmente quienes conducen este proceso tengan claro qué fue lo que salió de la sexta conferencia en temas sensibles, por ejemplo el secuestro. El gobierno y los negociadores de paz con el ELN analizan el futuro del cese al fuego con ese grupo armado ilegal cuya vigencia vence el próximo 5 de agosto. La vicepresidente de la Cámara de Representantes, Lina María Garrido, cuestionó el papel del saliente presidente de esa corporación, Andrés Calle, y aseguró que varios ministros manejaron a su antojo los debates en la anterior legislatura. La representante de la oposición en la mesa directiva de la Cámara de Representantes será la congresista de Cambio Radical, Lina María Garrido, quien cuestiona el papel de Andrés Calle, presidente saliente de la Cámara. Al momento de las votaciones, cómo veíamos a los ministros dirigiendo desde la mesa directiva, creo que eso fue realmente un irrespeto para los congresistas y eso es algo que no podemos permitir en esta nueva legislatura. La congresista dice que habrá garantías para la oposición en el debate que se avecina sobre la reforma laboral y eventualmente la de salud. Creo que en este momento el papel que nos corresponde es garantizar que la mesa directiva, que la Cámara de Representantes no obedezca a los intereses del gobierno como tal, sino que le dé la oportunidad. Este debe ser una rama totalmente independiente. Mañana la Cámara también definirá los nuevos presidentes de las comisiones. La Procuraduría pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz que exija a los exmilitares del GAULA en el Casanare contar la verdad sobre los falsos positivos en esa región del país. En carta enviada a la Jurisdicción Especial para la Paz, la Procuraduría solicitó que le exijan a los excomandantes del GAULA en el Casanare contar la verdad sobre los falsos positivos. Este requerimiento, según la Procuraduría, es para los excomandantes del GAULA, Coronel Wilson Camargo Tamayo y el mayor retirado Gustavo Enrique Soto. En la sala de definición de situaciones jurídicas empiezan a aparecer nuevos hechos y circunstancias, todos de la misma entidad, graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, que en el caso del subcaso Casanare no fueron oportunamente reconocidos precisamente por los miembros del GAULA militar DAS. Como dice la Procuraduría, se trata de nuevos hechos de violación a los derechos humanos que se han venido conociendo en el trámite del proceso ante la JEP sobre los falsos positivos. La Procuraduría también insistió a la Jurisdicción Especial para la Paz sobre la necesidad de que se califique jurídicamente tortura y otros tratos inhumanos como crímenes de lesa humanidad. Noticentro 1, CMI. Esta noche Kamala Harris dio sus primeras palabras como precandidata nominada a la presidencia por el Partido Demócrata tras la dimisión de Joe Biden como candidato. Harris arremetió contra el expresidente Donald Trump y aseguró que los demócratas van a ganar en noviembre. La vicepresidenta Kamala Harris, a quien el presidente Joe Biden propuso como sucesora para la candidatura de las elecciones presidenciales de noviembre, compareció en el cuartel general de la campaña del mandatario en Wilmington, Delaware, donde se reunió con el personal de la campaña electoral y prometió unir al Partido Demócrata para ganar estas elecciones. A su vez arremetió contra el republicano Donald Trump. So in the days and weeks ahead, I, together with you, will do everything in my power to unite our democratic party, to unite our nation, and to win this election. You know, as many of you know, before I was elected as vice president, before I was elected as United States senator, I was the elected attorney general, as I've mentioned, of California, and before that I was a courtroom prosecutor. Kamala, antes de este encuentro en el Jardín de la Casa Blanca, elogió el legado del mandatario, al que calificó de inigualable en la historia moderna. Joe Biden's legacy of accomplishment over the past three years is unmatched in modern history. In one term, he has already, yes, you make laugh. In one term, he has already surpassed the legacy of most presidents who have served two terms in office. Por otro lado, Harris batió récord de recautación al conseguir 81 millones de dólares en 24 horas. Además, más de 1.200 delegados la han respaldado. A este apoyo también se suma la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quien dijo que con inmenso orgullo y optimismo ilimitado, respalda a la vicepresidenta para la presidencia de Estados Unidos. Noticentro 1, CMI. Por su parte, la Sociedad de Agricultores de Colombia se declaró partidaria de preservar el mecanismo judicial para la compra de tierras en cumplimiento del acuerdo de paz con las FARC. La agremiación sostiene que se requiere fortalecer la justicia agraria para agilizar la compra de tierras. Para el presidente de la Sociedad de Agricultores, Jorge Enrique Bedoya, los procesos de compra y asignación de tierras para la reforma agraria no pueden desconocer las garantías que otorga la vía judicial. Ese mecanismo de expedito no puede prescindir del actuar de la justicia y de los jueces de la República, porque por alguna razón existe la rama judicial para que haya garantía en los procesos agrarios y por eso creo que la Corte Constitucional toma una decisión que no solamente es consecuente, sino necesaria para que esa reforma agraria tenga todas las condiciones, tanto para quienes van a ser los beneficiarios como para quienes van a estar en los procesos agrarios. El dirigente gremial plantea la necesidad de fortalecer la justicia agraria. Deben ir de la mano del fortalecimiento, de la capacidad de la justicia agraria, del buen entrenamiento y capacitación a los nuevos jueces agrarios para que no haya la congestión judicial que es tan normal, no solamente en los temas agrarios, sino en los temas cotidianos de todos los colombianos. El presidente Gustavo Petro sancionó esta noche la ley Noma Solé, que prohíbe las corridas de toros y el reconeo en todo el país. La norma se aplicará de manera gradual y habrá un periodo de transición de tres años. La antigua Plaza de Toros La Santa María abrió sus puertas este lunes para sancionar la ley Noma Solé, que prohíbe las corridas de toros, los rejoneos, anovilladas, becerradas y tientas en Colombia. Es una cultura, puede que tenga ancestralidad, pero no se puede menos la justicia decirle al mundo que es cultura matar por diversión. Los seres sintientes, los seres vivientes, se creyeron con el derecho de matarnos, creían que tenían el derecho de matar un toro por diversión, unos gallos por diversión, unos animales por diversión. La ley tendrá un periodo de transición de tres años de manera gradual, acompañado de un programa de reconversión económica. Será el gobierno nacional, las ciudades y municipios los encargados de implementar los programas para transformar las plazas de toros en Colombia. Si bien vamos a respetar lo que dice la ley y cumplir, porque nos toca obviamente en términos de transición, desde este mismo año también empezamos a convertir ese escenario en un escenario donde la ciudadanía va a poder asistir a otro tipo de eventos y de esa forma podamos, en cierta forma, resignificar lo que es la plaza de toros de la Santa María. Con la sanción de esta ley se espera que las plazas de toros en Colombia se transformen en espacios culturales, deportivos y artísticos bajo la estricta vigilancia de una comisión interinstitucional que también será creada. Agilizar el trámite de proyectos de ley para la implementación del Acuerdo de Paz sin necesidad de acudir a un fast track, anunció hoy el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. También pidió a los sectores políticos bajarle a la violencia verbal. El llamado lo hace el nuevo ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, a los sectores de oposición y al propio gobierno y sus bancadas para bajarle el tono a la polarización política que hay en el país. En esta espiral de violencia verbal en la que estamos en los últimos años, en esta incapacidad de construir consensos, al gobierno se le preocupa mucho el clima de las elecciones del 26. Necesitamos un clima tranquilo, Colombia no se puede dar el lujo de una violencia verbal porque en Colombia a través de la historia hemos aprendido que de la violencia verbal a la violencia física no hay sino un paso y eso es lo que tenemos que evitar. Y en relación con los trámites anunciados por el gobierno nacional para implementar el Acuerdo de Paz, dijo que estos van a hacerse vía consenso para agilizar precisamente su aprobación, pero no con un proyecto fast track, es decir, vía rápida. Y hay una agenda ordinaria, digamos, del Congreso con la reforma laboral, con la reforma a la salud, con la reforma a los servicios públicos, entre otras, en la cual también vamos a trabajar de la mano con el Congreso y con los distintos sectores de la sociedad colombiana. No va a haber un solo proyecto de ley que presente el gobierno en esta legislatura que no sea previamente discutido, socializado, socializado con los partidos, con los empresarios, con los trabajadores y tratar de esta manera de generar el mayor consenso posible. El ministro del Interior también anunció que sostendrá reuniones con todas las bancadas del Congreso de la República esta semana. Varios gobernadores y un senador figuran como los favoritos para acompañar a Kamala Harris como fórmula vicepresidencial en su candidatura. Con el paso de las horas, son más los demócratas que se suman a la aspiración de la actual vicepresidenta Kamala Harris de presentarse como candidata a la nominación presidencial. Ahora, el reto de Harris es definir su posible candidato o candidato a la vicepresidencia, puesto que su fórmula debe completar a la candidata presidencial en la búsqueda de votos independientes que pueden definir la elección en los estados más disputados. En la lista aparecen la gobernadora de Michigan durante dos periodos, Gresham Whitmer, quien es una demócrata del Medio Oeste con gran popularidad en la región. Otro nombre que suena es el del gobernador de Pensilvania, George Shapiro, ya que ha registrado altos índices de aprobación desde que fue elegido en el año 2022 en un estado bisagra que Trump ganó por un estrecho margen en 2016. También está el gobernador de Kentucky, Andy Boucher, quien se ha ganado una creciente atención nacional desde su reelección el año pasado. Entre otros nombres aparece el gobernador de California, Galvin Newsom, el gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, y el astronauta y senador de Arizona, Mark Kelly, quienes también garantizan votos en distritos claves. Esta decisión se dará oficialmente en la Convención Demócrata en Chicago, que será del 19 al 22 de agosto, si es que no se hace antes una convención virtual para asegurar la candidatura de Cámara. La Fiscalía Delegada contra Lavados de Activos adelantará el proceso judicial contra el hijo del presidente Nicolás Petro, por supuesto, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La Fiscal General Luz Adriana Camargo ordenó someter a reparto el proceso por los presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito contra el hijo del presidente Petro, Nicolás Petro. El caso le corresponderá a un fiscal de la Delegada de Lavado de Activos y Finanzas Criminales, esto después de que la Fiscalía le quitara el proceso al fiscal Mario Burgos por la filtración de la captura e interrogatorio al hijo del presidente. Por este caso, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial llamó a juicio disciplinario al fiscal Burgos al considerar esa filtración como una falta gravísima. En esa investigación disciplinaria, el fiscal también fue cuestionado por al parecer presionar un preacuerdo con el hijo del presidente, al parecer extralimitando sus funciones de investigador y por interrogar acerca de la conducta del presidente Gustavo Petro cuando no podría hacerlo por cuanto existe un fuero constitucional. Gabriel Ángel, desmovilizado de las FARC y militante del Partido Comunes, responsabilizó a las disidencias de las FARC del frustrado atentado en su contra con explosivos, los cuales fueron detonados controladamente por las autoridades. Por más de 30 años fue miembro de las FARC, participó en la firma del acuerdo de paz en La Habana y según su testimonio fue la mano derecha de Rodrigo Londoño durante décadas. Gabriel Ángel asegura que está vivo de milagro, pues el artefacto que este sujeto arrojó debajo del vehículo en el que se movilizaba en una calle de un concurrido barrio de Bogotá el pasado viernes no explotó. El sujeto que dejó la maleta salió corriendo y las autoridades sospechan de la motocicleta que siguió esa misma dirección. ¿Qué corroboran que es un explosivo de alta potencia? Por el hueco que dejó me dice a mí la policía, que eran aproximadamente unos 30 kilos de pentonita. Pues no queda ninguna duda con todo eso de que yo era un objetivo a volar. Ángel y su equipo de trabajo creen que el ataque pudo ser orquestado por las disidencias de las FARC. De acuerdo con todos los antecedentes de lo que ha venido sucediendo, uno diría que eso puede provenir de las disidencias. Y pues claro, nosotros en nuestros análisis políticos internos no descartamos que esas disidencias tienen nexos con sectores de ultraderecha y quizá están al servicio de ellos. El alcalde de Bogotá confirmó que las investigaciones avanzan con éxito y espera andar con el paradero de los responsables lo más pronto posible. Está avanzando en manera importante para detectar quiénes son los responsables. Hay elementos de videos que nos ayudan ya a avanzar, a detectar quiénes son los responsables de haber puesto el artefacto en esa calle de Usaquillo. Después de la detonación controlada, cerca de 20 casas resultaron afectadas y el distrito aún trabaja con los propietarios para su reparación. La Procuraduría sancionó con inhabilidad de nueve años al exalcalde de Cartagena, William Dow, por irregularidades en un contrato para combatir el COVID-19. El presidente Gustavo Petro cuestionó la decisión. La Procuraduría sancionó con inhabilidad de nueve años al exalcalde de Cartagena, William Dow, por presuntas irregularidades en un contrato para la compra de 10.000 pruebas rápidas para el diagnóstico de COVID-19 durante el 2020. Según el documento de 86 páginas, dicha contratación se realizó sin cumplir con los principios de la contratación estatal, con la empresa Ventas, Distribución y Marketing Limitada. La Procuraduría dice que al parecer la empresa no tenía la capacidad para ejecutar el contrato. Por esta decisión, el presidente Gustavo Petro se pronunció en su cuenta de X. Dijo que la Procuraduría no podría inhabilitar al exalcalde de Cartagena. Esto dijo la procuradora Margarita Cabello. El tema del alcalde de Cartagena, de acuerdo con lo que han dicho las decisiones de la Procuraduría General de la Nación, es sencillo. Hay una norma en el Código Disciplinario clara y que garantiza la transparencia de la función pública. En la misma decisión, la Procuraduría sancionó a Álvaro Fortich, director del Departamento Administrativo de Salud. Luego de un choque entre trabajadores del Ministerio de Trabajo y sindicatos de la misma cartera, se reactivaron los diálogos para levantar la huelga, que se adelanta desde hace 50 días en esa dependencia. Aunque se había llegado a acuerdos entre el Ministerio de Trabajo y sindicatos, la huelga no se levantó por incumplimientos, aseguran los trabajadores. ¡No más detención! ¡No más detención! Hoy el cese de actividades supera los 50 días y generó choques entre empleados y sindicatos. Esa situación reactivó los diálogos. Hay una carta solicitándole al presidente de la República que el viceministro Palma se haga cargo del caso. Hasta hoy se reapertura el diálogo, pero con la sorpresa que las personas que fueron en delegación del Ministerio de Trabajo, de la parte administrativa, manifestaron que no tenían poder de decisión. Entonces, si no tienen poder de decisión, necesitamos involucrar a las personas que sí lo tienen. El no pago de los días no laborados generó la ruptura de acuerdos entre el Ministerio y los sindicatos. Noticentro 1, CMI Entretanto, el candidato republicano a la presidencia, Donald Trump, por medio de su cuenta Truth Social, expresó que al presidente Joe Biden le robaron la candidatura, pese a que la ganó en las primarias. Tras la sorpresiva noticia de la renuncia del presidente Joe Biden a la candidatura presidencial, el republicano Donald Trump arremitió contra el partido demócrata, acusándole de robarle la carrera a Biden. Los demócratas eligen un candidato. El corrupto de Joe Biden pierde estrepitosamente el debate. Luego entra en pánico y comete error tras error. Le dicen que no puede ganar y deciden elegir a otro candidato, probablemente Harris. Le robaron la carrera a Biden después de que la ganó en las primarias. Una primicia. Estas personas son la verdadera amenaza para la democracia. Trump agregó que Biden pasará a la historia como el peor presidente. Joe Biden pasará a la historia como el peor presidente de la historia de Estados Unidos. Kamala, nuestra horrible e incompetente zar de la frontera, será peor. Entre tanto, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijo que si Biden no es apto para postularse a la presidencia, no está apto para servir como presidente, por lo que pidió la renuncia del mandatario. A su vez, también criticó al partido demócrata, diciendo que forzaron a Biden a retirarse de la candidatura, al tiempo que invalidaron los votos de los 14 millones de estadounidenses que votaron por él en las primarias. Noticentro 1, CMI. El nuevo presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, aseguró que pese al apoyo del Pacto Histórico para lograr su elección, será crítico frente a las iniciativas del gobierno que considere inapropiadas, como una constituyente y el trámite de reformas por vía rápida o fast track. Tras varias semanas de polémica en el Partido Verde, Jaime Raúl Salamanca le ganó el pulso a su copartidaria, Caterin Miranda, y se convirtió en el nuevo presidente de la Cámara. El congresista habló con este noticiero sobre su cercanía con el gobierno nacional. Nosotros apoyamos lo bueno y en lo que no estamos de acuerdo estamos siendo muy propositivos. El representante dice que no es conveniente una constituyente. Ese es un punto en donde nosotros no compartimos las miradas de una posible constituyente en este momento, no hay un ambiente para eso. También es crítico sobre el trámite de las leyes vía fast track y sobre una reelección. Por supuesto, nosotros jamás estaremos a favor de ningún tipo de reelección. Aunque el presidente ha dicho que no hay reelección, algunas bases de su partido sí lo han planteado y nosotros de eso nos apartamos. Salamanca obtuvo el apoyo del Pacto Histórico y de los partidos tradicionales para lograr su elección. Los taxistas en varias ciudades del país anunciaron una jornada de paro para mañana. En Bogotá habrá 11 puntos de concentración. La jornada iniciará a las 5 de la mañana. Desde las 3 de la mañana se esperan concentraciones en los siguientes puntos. Calle 170 con Autopista Norte, Plaza Imperial, La Ye de Fontibón, Calle 63 con Carrera 110, la Carrera 27 con Calle Primera F, el Estadio de Techo, el Parque El Tunal, el Puente de la Marichuela, la Calle 27 Sur con Carrera Décima, la Terminal del Sur y la Plaza de Bolívar. Primero que todo, pedirle una disculpa a la ciudadanía, pero nosotros en este momento estamos literalmente aguantando hambre por culpa de la ilegalidad y la prestación del servicio público en carros particulares y motos. Los taxistas exigen tanto al Gobierno Nacional como al Distrital garantías para el cumplimiento de acuerdos previos. Ya es justo que realmente volteen a mirar al taxismo. Sabemos que no es de esta sola administración, sino venimos de administración, de la administración, pero realmente nosotros también somos seres humanos. Detrás de nosotros, detrás de un conductor, detrás de un propietario, vienen muchas familias. El distrito ya instaló el puesto de mando unificado que vigilará la jornada. El Ministerio de las Tecnologías de la Información revocó la licitación del millonario proyecto Escuelas Potencia Digital por recomendación de la Procuraduría. Luego de varias mesas de trabajo, el Ministerio de las TIC tumbó la licitación del proyecto Escuelas Potencia Digital que conectaría a más de 3.000 instituciones. Para la Procuraduría esas respuestas no se pueden dar sino tres días antes de cerrar. Nosotros la dimos dos días antes para mayor transparencia. Y en esa respuesta en específico que tenía que ver con los AP, los Access Point, que eran el 0.36% de la licitación, es decir, valían 800 millones y la licitación vale casi 400 mil millones. Pues la Procuraduría pensó que hubo un cambio, una adenda, para nosotros no, pero pues hay que jugar seguros. La licitación se abrirá nuevamente en los próximos días. Se pueden presentar los mismos y además los invito a que se presenten, porque se me han presentado 14, 25 empresas, eso es mucho para este sector y ojalá se presenten más. El presupuesto va a ser menor indiscutiblemente porque es la conectividad de las escuelas y además viene la operación. Pues estos tres meses que se van a perder en la licitación pues van a ser menos operación. Hacer menos operación pues es menos costo, luego vamos a tener menos presupuesto. Es decir, que podrían ser no las mismas 3.000 escuelas. Podrían ser no las mismas 3.000 escuelas, toda vez dependiendo de lo que decía el Comité Técnico. Noticentro 1, CMI. La directora del Servicio Secreto de Estados Unidos, Kimberly Shirol, admitió que el atentado contra Trump fue el fracaso más significativo de la agencia en décadas. Durante su testimonio ante el Comité de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la directora del Servicio Secreto del país, Kimberly Shirol, ha reconocido que la agencia fracasó en su misión para evitar el intento de asesinato del expresidente Donald Trump. Además, Kittle escuchó varios llamados desde ambas bancadas a que dimitiera de su puesto. Sin embargo, los legisladores de ambos partidos centraron su interrogatorio en tratar de entender cómo un joven de 20 años pudo acercarse tanto al lugar desde donde hablaba el candidato republicano. Noticentro 1, CMI. El presidente Gustavo Petro y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, sostuvieron un encuentro en la Casa de Nariño. La transición en el modelo de basuras y la creación de una comunidad energética en la capital ocuparon el encuentro. Acompañado de varios de sus ministros, el presidente Petro abordó con el alcalde Galán la necesidad de implementar un nuevo modelo de basuras en la ciudad. Estamos trabajando desde el principio con la CRA para avanzar en un nuevo esquema de aseo que garantice un paso real hacia una economía, digamos, o un manejo circular de los residuos en Bogotá y no lineal como el que tenemos hoy día. El alcalde, por su parte, puso sobre la mesa la posibilidad de iniciar con la implementación de un proyecto de energías limpias y renovables en la ciudad. La ciudad tiene que lograr traer energía, obviamente que se está generando en otras regiones del país, y también hablamos de la posibilidad de avanzar y lo vamos a hacer en cómo generar energía sostenible aquí en Bogotá. A su salida de la reunión, el alcalde anunció que espera también la llegada de más de 400 nuevos integrantes de la policía para reforzar la seguridad en la ciudad. La directora de la Asociación de Comercializadores de Gas, Sara Vélez, anunció alzas en el gas propano del 15% a partir de septiembre. La oferta de gas propano en el país viene cayendo en el primer semestre por cuenta de la menor disponibilidad de GLP por parte de Ecopetrol. La situación está llevando a incrementar las importaciones, lo que va a generar alzas en los precios del cilindro de gas. Hoy un cilindro de 40 libras vale 100 mil pesos en promedio dependiendo de la región. Sin embargo, desde septiembre subirá un 15%, es decir, a 115 mil pesos mensuales. Definitivamente una mayor participación de las importaciones implica un mayor precio. Estamos hablando más o menos de unos 12 mil a 15 mil pesos mensuales para una familia que consume GLP. La afectación se dará en especial para los estratos 1 y 2 en todo el país, recordando que cerca de 3.5 millones de hogares consumen gas propano. Solo seis departamentos tienen subsidios. Esa tendencia se puede mantener si no tenemos nuevas adiciones de producto nacional, ya sea de Ecopetrol o de cualquier otro productor que esté en el país. Se espera un empujón a la producción nacional para evitar importaciones. El Banco de la República reportó una caída de la inversión extranjera directa en el primer semestre del año. El informe del Banco de la República reportó una nueva disminución de la inversión extranjera directa en el primer semestre del año que para el total nacional cayó a 6.304 millones de dólares. Esto es un 16,2% menos frente al mismo periodo del año anterior. Pese a que varios sectores crecieron, la disminución del 30% en petróleo y minería sigue siendo la mayor afectación, la incertidumbre y los problemas sociales entre las razones. Para ser más atractivos necesitamos fortalecer esos tres elementos, ¿cierto? Generar la confianza inversionista, mejorar las condiciones sociales y de conflictividad que tenemos y sobre todo como país hacernos mucho más atractivos. Se espera que las medidas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos revierta la tendencia hacia el cierre del año. Dinamiza no solamente el sector de hidrocarburos, sino que dinamiza otros sectores que están alrededor de él y por lo tanto es clave para el país fortalecerla. De la inversión dependerá la recuperación en materia de producción. Rechazo a la idea del gobierno de obligar a los bancos a realizar inversiones forzosas en determinados sectores de la economía, expresaron hoy los gremios y empresas afiliadas a la Cámara Colomboamericana tras una reunión con el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. El anuncio de que el gobierno tramitará un proyecto de inversión forzosa para que los bancos entreguen créditos a tres sectores fundamentales de la industria, la agricultura y el comercio, fue rechazado hoy por la Cámara Colomboamericana en reunión con el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Definitivamente no y por eso hacemos el llamado a que se cumpla lo prometido dentro de las acciones y los acuerdos que se han llegado entre el gobierno y los sectores productivos. La dirigente gremial también expresó su preocupación por el recorte en el presupuesto de inversión para 2025. La mejor reforma tributaria o la mejor ley de financiamiento de la austeridad del gasto y la eficiencia de la inversión, sobre todo el presupuesto de inversión, vemos con preocupación la reducción en el nuevo presupuesto que se va a presentar el 29 de julio del presupuesto de inversión que es tan necesario para lograr hacer acciones que reactiven la economía. Celebró la dirigente gremial el nuevo tono que utiliza el ministro del Interior, lo mismo que el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla para lograr consensos. Noticentro 1, CMI El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, partió hacia Washington para una visita que no está exenta de controversias. El líder israelí visitará el Congreso de los Estados Unidos en un momento de tensión entre su gobierno y el de Joe Biden por el manejo de la ofensiva en Gaza y los ataques contra civiles en la franja. Noticentro 1, CMI La Contraloría de Bogotá dispondrá de un nuevo esquema de vigilancia y control fiscal que se inaugurará con la subred Centro Oriente y la EPS Capital Salud. Se trata del denominado especial seguimiento que será utilizado por primera vez por parte de la entidad en ejercicios de control fiscal al Plan Territorial de Salud ejecutado en el periodo 2020-2024 para constatar el cumplimiento de las metas prometidas. En este video compartido por la entidad a través de redes sociales, la Contraloría explica por qué la atención del nuevo modelo se centra en la subred Centro Oriente y en la EPS Capital Salud. En el caso de la subred Centro Oriente, nos centraremos en revisar la gestión del presupuesto. En Capital Salud, nuestro especial seguimiento estará enfocado a la revisión del plan operativo anual. Se esperan resultados en tiempo récord con la implementación de este nuevo modelo de seguimiento. Las empresas públicas de Medellín pedirán al Consejo de la Capital de Antioquia autorización para vender las acciones que tienen en la compañía Tigone. EPM tiene el 50% más una acción en Tigone y el año pasado reportó pérdidas por 1.1 billones de pesos. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó que el Consejo de la Ciudad debatirá nuevamente si se autoriza o no la venta de esa participación accionaria, que cuesta entre 2.2 y 2.8 billones de pesos. Ante el delicado panorama financiero, una empresa independiente definiría el valor de la acción. Pero no quiere decir entonces que el hecho de que el Consejo de Medellín apruebe, que es lo que esperamos nosotros, la enajenación de las acciones, es que entonces que inmediatamente ya hay un comprador. El mandatario aseguró que el dinero recaudado de la posible venta se quedaría en EPM con cuatro destinaciones, entre ellas la creación de un nuevo modelo de gestión de residuos sólidos. Por su parte, el director de la policía, el general William Salamanca, negó la presencia de la guerrilla del ELN en Bogotá, luego de conocer que fueron instaladas banderas alusivas a ese grupo armado en el sur de la capital. Según el gobierno nacional, en Bogotá no hay presencia del ELN. Sin embargo, así amanecieron algunos barrios del sur de Bogotá. La colocación de banderas, de pendones, de grafitis, pretenden hacer ver una presencia que en muchas de las ocasiones en realidad no se tiene. Se descartó la presencia de sustancias químicas como explosivos. Estamos en plena investigación. He dispuesto que la inteligencia de la policía de Bogotá haga una averiguación en el sector y también las cámaras de seguridad para conocer más detalles. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, también se pronunció. Nosotros no tenemos indicios de presencia territorial de estos grupos en Bogotá. No hay presencia de otros grupos, como el tren de Aragua. En las zonas donde han encontrado las banderas, como en el barrio Lensueño, en Ciudad Bolívar, se reforzó la presencia de autoridades. Las disidencias de las FARC obligaron a los comerciantes del municipio de Puerto Concordia, en el Meta, a cerrar los negocios. Los propietarios de estos lugares denunciaron que los obligan a asistir a reuniones para acordar el pago de extorsiones. Nuevamente las disidencias de las FARC al mando de alias Calarcá han ordenado esta vez al comercio del municipio de Puerto Concordia, en el Meta, a cerrar sus negocios y a asistir a una reunión con el fin de exigir el pago de una suma de dinero. Quiero hacer un llamado al ministro de Defensa, Iván Velázquez, para que le ponga muchísima atención a esos enfrentamientos que están ocurriendo por el control del Guaviare y Puerto Concordia en el Meta, entre Iván Morisco y Calarcá, puntos de disidencia del Estado Menor Central de las FARC. Además de las campañas en contra de extorsión, este fin de semana despacharé desde el alto ariario con la intención de que vuelva el turismo y que se reactive la economía. Con este ya son seis los municipios del sur del Meta que están siendo atamorizados por el Frente Jorge Briseño de las Disidencias, lideradas por alias Calarcá, jefe negociador en la Mesa de Paz. Por otro lado, al Frente 44 de las disidencias de las FARC, que operan en el departamento del Guaviare, han emitido un comunicado en el que ordenan a la población de esta región a pagarles a ellos el impuesto de guerra, en lugar de hacerlo al frente de alias Calarcá. A seis días de las elecciones presidenciales en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro lanzó nuevas amenazas por el proceso electoral y nuevos insultos contra el presidente de Argentina. ¡Venendo! A ritmo de reggaetón, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien busca la reelección el 28 de julio, nuevamente lanzó sus amenazas. Esta vez dijo que no quiere show ni lloraderas y que hará respetar los resultados electorales. No quiero show ni lloraderas. El domingo le vamos a dar una pelada. ¡A respetar los resultados electorales! Las amenazas de Maduro y su gobierno dejan a la vista el temor de perder los comicios, por lo que también han optado por cerrar las fronteras terrestre, marítima y aérea a partir del viernes 26 de julio hasta lunes 29 de julio, con el fin de evitar que las personas que no se pudieron inscribir en el extranjero para votar ingresen al país a participar en las elecciones. Por otro lado, Maduro volvió a remeter contra su homólogo de Argentina, Javier Milei. Yo en estos días dije y él se puso bravo, pero yo lo que dije es la verdad. Ese Milei es un mal parido nazi fascista. En la mayoría de sus actos de campaña que ha celebrado en varias regiones del país, Maduro hace preguntas relacionadas con Argentina y suele cargar contra Milei. Una sentida despedida adelantaron los estudiantes de la Universidad Javeriana a la doctora Catalina Gutiérrez, quien se suicidó por un presunto caso de acoso laboral. El Ministerio de Educación anunció una visita a ese centro de educación superior para verificar las condiciones de trabajo de los médicos residentes. Lamentando la muerte de la doctora Catalina Gutiérrez, residente de la Universidad Javeriana, sus compañeros y colegas levantaron la voz denunciando múltiples casos de acoso laboral. Hay un 50% de acoso que se está presentando. Hay un estudio que hizo Anir Valle, que esperamos publicar muy prontamente, donde a los encuestados había hasta un 12% de lesiones físicas por parte de sus docentes. También tenemos casos de acoso y violencia sexual, violencia también basada en género. Hablamos de un acoso laboral cuando son jornadas de 36, 48 horas seguidas, donde se da cargo de un residente, un servicio que debe manejar un especialista y tiene a su cargo 60 pacientes de alta complejidad, por ejemplo, donde tiene que recibir diariamente señalamientos, insultos, incluso agresiones físicas que no van de la mano con el proceso formativo. Madres de otros estudiantes y egresados se unieron a la velatón, el dolor y las denuncias. Mi hija se levantó la voz, fue escuchada, pero tuvo que haber archivado, no pasó. El ministro de Educación lamentó la muerte y anunció medidas. Es solicitado a equipo directivo del Ministerio de Educación adelantar a través de inspección y vigilancia las acciones y requerimientos que permitan esclarecer la situación y condiciones de calidad de residentes. La salud mental no puede ser un asunto marginal en los debates de educación superior. Asociaciones y federaciones de medicina expresaron su indignación e hicieron un llamado al control y vigilancia en la educación del personal de la salud. Un pacto de voluntades para garantizar recursos de la banca para reactivar la economía propone el presidente de la Asociación del Comercio Exterior, Analdex, Javier Díaz Molina. Esto para evitar las imposiciones forzosas al sector financiero. El presidente de Analdex, Javier Díaz, propuso un pacto con el sector financiero para irrigar recursos que permitan dinamizar los sectores claves de la economía. Olocar créditos en mayor monto en los sectores que le interesan al gobierno y particularmente al presidente, turismo, sector agrícola, sector manufacturero, pero que sea concertado con el sector para evitar daños al sector financiero. Sobre el discurso del presidente Gustavo Petro, el pasado 20 de julio, el presidente de Analdex consideró lo siguiente. Yo creo que fue un tono positivo, un tono conciliador, sosegado, tranquilo, y eso es muy positivo porque uno está acostumbrado a veces a oír al presidente en un tono muy agresivo y creo que no fue la característica. Analdex y otros gremios económicos se darán cita mañana en un foro organizado por la ANDI para discutir las alternativas de la reactivación económica. El superintendente de salud Luis Carlos Deal realizó un llamado a la solidaridad al sector médico tras la muerte de la residente Catalina Gutiérrez. El funcionario anunció monitoreo a las denuncias por acoso laboral del sector salud. Señaló que trabaja en una línea de comunicación para recibir las denuncias de acoso laboral por parte de residentes de medicina. El director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, sostiene que el fallo de la Corte Constitucional que tumbó los procesos administrativos abreviados para la compra de tierras, paralizó la reforma agraria. Tras la decisión de la Corte Constitucional sobre los procesos agrarios, el gobierno anunció que ya evalúa una salida normativa para recuperar las funciones establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo. Podría llegar un proyecto de ley de jurisdicción agraria al Congreso o una iniciativa para devolver competencias a la Agencia Nacional de Tierras. El objetivo es acelerar la reforma agraria, donde la entidad puede recuperar predios no solo por la vía judicial, sino también administrativa. Nosotros incluso internamente seguimos haciendo ajustes institucionales para mejorar los trámites de compra y bueno, estamos en la tarea que además es histórica en este país, que es hacer la reforma agraria. El funcionario manifestó que se busca un modelo fiduciario para agilizar los recursos en la compra de tierras hoy en las 115.000 hectáreas. Se espera cerrar el año sobre las 300.000 hectáreas. Pues el mandatario de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, expresó su preocupación ante las amenazas de su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, de un baño de sangre en el país si no gana las elecciones el 28 de julio y le envió un fuerte mensaje. Cuentes amenazas del presidente Nicolás Maduro, el mandatario brasileño, Lula da Silva, le dio un mensaje. De quien pierde las elecciones se lleva una lluvia de votos y que tiene que aprender que cuando se gana se queda y que cuando se pierde se va. Si Maduro quiere contribuir a mejorar la economía del país y el regreso de sus ciudadanos, necesita respetar el proceso democrático. Estas electorales dan por vencedor al opositor venezolano Edmundo González Urrutia, con una ventaja del 59% al 33% sobre el mandatario Nicolás Maduro. Sin embargo, el chavismo asegura que ganarán las elecciones. El Centro de Estudios Económicos de Desarrollo señaló que en el segundo semestre de este año la inflación anual estaría por debajo del 7% y que la economía crecerá más de lo estimado a comienzos de año. El Centro Privado de Estudios Económicos de Desarrollo que dirige Luis Fernando Mejía reveló los resultados de la más reciente encuesta de opinión financiera, según la cual las expectativas de inflación anual se han reducido al pasar de 7,12% a 6,96%. Los operadores financieros consultados por FEDESARROYO señalan que en cuanto a la inflación anual que en diciembre del 2023 cerró en 9,28%, se tiene una expectativa de que este año en diciembre cerrará en 5,70%, una reducción de casi la mitad. La encuesta, que en el mes de junio había arrojado una proyección de crecimiento económico de 1,3% para este año 2024, subió dicha expectativa hasta un nivel de 1,5%. Hay alerta en Japón por una sofocante ola de calor. El país asiático registró temperaturas de entre 37 y 39 grados en casi todo el país, lo que dejó al menos un centenar de personas hospitalizadas. Las autoridades meteorológicas hicieron un llamado a la población para que se mantenga atenta a los signos de insolación, pues se prevé que la peligrosa ola de calor continúe durante esta semana. Al menos 15 personas murieron tras el derrumbe de un puente en una autopista en el centro de China. Las fuertes lluvias aumentaron el caudal de agua del río Jingjiang en la ciudad de Shangluo, lo que provocó la tragedia. Las autoridades reportaron que más de 25 vehículos cayeron al agua. Y en China empezó a funcionar un robot de limpieza de superficies acuáticas capaz de identificar y clasificar residuos en ríos y lagos. El parque Yujuantan en Pekín empezó a usar robots inteligentes de limpieza de superficie acuática para eliminar los residuos sólidos del río del parque. Estos robots inteligentes están equipados con cámaras y sensores que pueden reconocer automáticamente su entorno y evitar colisionar con los cruceros. Mediante un control remoto, los dispositivos pueden inhalar hojas, plantas acuáticas, residuos y otros objetos flotantes en la superficie del agua. El robot puede trabajar de forma continua de 6 a 8 horas, con navegación automática, movimiento horizontal, identificación visual y otras funciones. Esta es también la primera vez que en los parques de la capital china han adoptado barcos de este tipo para limpiar la superficie del agua. Gracias por ver el video.